Brutal lo de Luis Díaz, el día de hoy se ganó el cariño y el corazón de los hinchas de Liverpool sepan así pero por qué, pues amigos vean esta foto, Luis Díaz arrimó a un hospital de cáncer de niños y le regaló esta camiseta enmarcada a un niño, todos hablan de Luis Díaz, de su gran gesto además la impresionante cifra que vale Luis Díaz el día de hoy, así es Luis Díaz arrimó por una cifra de procedente del Porto y hoy vale una millonada ¿Cuánto vale Luis Díaz? Mira esta nota Luis Díaz disfruta de un gran presente en el Liverpool y está en la primera plana de los medios de Europa llegó en febrero procedente del Porto y en pocos meses ya se ganó el cariño de todo Anfield Jordan Klopp, el DT de Liverpool lo tiene bien considerado para su tridente en ataque sus apariciones en la Premier y en la Champions no dejan de alumbrar a los fanáticos de fútbol en Merckenside desembolsaron 45 millones de euros, es decir el traspaso de Porto a Liverpool 45 millones, es tan impactante su rápida adaptación a la mejor liga del mundo y también su performance en la orejona, que llueven elodios por todos lados Ahora en la previa del duelo decisivo por Liverpool este fin de semana ante Wolverhampton se conoció una nueva valoración del Guajiro Fútbol Beck Mars, sitio especializado en la activa valoración de futbolistas cotizó a Luis Díaz tras su llegada a Liverpool y ha dicho lo siguiente, Luis Díaz ha visto un aumento de 25 millones de euros de su valor desde enero y su tarifa de 45 millones de euros se ha incrementado, así ahora su aumento está sobre los 70 millones de euros así es amigos, eso vale el Guajiro hoy en día de 45 su traspaso ahora 70 millones de euros que tal esta escandalosa cifra por su parte de transformar otro de los portales que dedica a hacer el mercado de pases, realizó su última actualización en marzo y cerró el valor de Luis Díaz en 45 millones y se cree que en su próxima modificación lo aumente a 70 millones amigos, bestial lo de Luis Díaz eso vale y gran gesto con el chico que tenía cáncer amigos, like, comenta y suscríbete a Fútbol Total nos vemos, chao, chao chau